Hola, buenas. Hola, buenas. Somos alumnos y alumnas del Colegio Escénica. Nosotros nos llamamos Iván y Victoria, de primero de la ESO, y hoy vamos a entrevistar a Manuel Garnica. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Así que, bueno, vamos a comenzar. Primera pregunta. ¿Nos puedes contar quién eres y a qué te dedicas? Pues, a ver, soy Manuel Garnica, como habéis dicho. Fui atleta paraolímpico, porque ahora mismo ya estoy retirado, y trabajo como fisioterapeuta en Castilla del Pino y en el Hospital Los Morales. ¿Cuándo empezaste a correr? Pues, empecé a correr cuando tenía 12 o 13 años, preparando la carrera escolar, y como tuve buenos resultados, pues, seguí corriendo. ¿Cuándo perdiste la visión o parte de ella? Pues, la enfermedad es una enfermedad degenerativa, obviamente desde el nacimiento, pero va por brotes y perdí muchísima misión cuando estaba en cuarto de primaria, con 9 años. ¿Qué te motivó hasta conseguir lo que eres hoy en día? Pues, la verdad es que no hubo así ninguna motivación especial. Me gustaba correr, me gustaban otros deportes, es verdad que me gustaba ciclismo, triatlón, había varias cosas que me gustaban, pero bueno, hubo una época que solo corría, y un resultado llevaba a otro, y cada vez quería un poquito más. ¿Te inspiraste en alguien de ser corredor? Pues, no me inspiré en nadie, pero sí me motivó salir a correr con mi padre, y el tema de poder ganarle cuando tenía 12 años, y empezar a ganarla ahí, y luego ya a ganar carrera. ¿Qué te sigue resultando difícil a día de hoy de correr con baja visión? Bueno, me daba muchos problemas correr los crosses. Corrí, creo, la carrera de este cole el año pasado, y hubo un par de personas que lo pasé bastante mal. ¿Has sentido siempre el apoyo de todo el mundo para correr? Seguro que no. Bueno, de los seres cercanos sí, luego a lo mejor, pues eso, a nivel de colaboración de algún jefe, pues sí que ha puesto alguna pega. ¿Qué valores crees que nos transmite el deporte? Pues el deporte se supone que tiene que transmitir el valor del esfuerzo y de la superación, lo que pasa es que no siempre lo consigues. ¿De qué logros a lo largo de tu carrera te sientes más orgulloso? Pues me siento muy orgulloso del cuarto puesto del Mundial de Nueva Zelanda, porque, bueno, es un cuarto puesto, pero si los demás que ganan compitiendo, pues asumes que te han ganado y son mejores. Pero fue un gran campeonato, con gran marca y estando muy cerca. Y luego, obviamente, de cuando fui campeón de Europa, que es verdad que a lo mejor no fue tan brillante a nivel personal la carrera, pero el resultado de ser campeón de Europa, pues claro, siempre sube. ¿Has tenido que sacrificar algo por tu trabajo? Bueno, tanto por el laboral como por el deportivo, muchísimas horas de sueño. Al final, sumar tanto implica estar mucho tiempo durmiendo, cuatro horas, cinco horas, y al final pesa un poco. ¿Nos puedes contar alguna anécdota que te haya sucedido en tu deporte o en tu trabajo? Pues del trabajo así contable no creo que no hay ninguna muy reseñable. En deporte sí que recuerdo que en el Campeonato del Mundo, durante el maratón íbamos un grupo muy numeroso y solo habían puesto mesas de habituamiento en un lado y había un chico de Suiza que le faltaba justo ese brazo. Y mi guía le empezó a ofrecer agua, pero además íbamos hablando de ofrezco agua, pero luego me va a dar su camiseta. Cambiamos camiseta por agua, seguro. Y la verdad, tengo bastante gracia en mitad de carrera jugando en el Mundial y ríos. ¿Qué consejo darías a un niño o niña que quiera dedicarse al deporte de manera profesional? Pues que si tiene cualidades que lo intente. La vida es muy larga para luego reorganizarla si no te sale bien la jugada. Es verdad que es un riesgo y que los padres normalmente no querrán que un niño deje de estudiar o que lo deje todo para hacer un deporte, pero teniendo las ideas claras, es verdad que a lo mejor estudias y el día de mañana no te gusta lo que has estudiado y también cancelas y tienes que volver a estudiar otras cosas. Hay que intentarlo siempre. ¿Has tenido alguna lesión seria? Pues lesión de aparato locomotor no, realmente no. Luego sí, este año en enero tuve un infarto de miocardio y ahí se acabó todo. Bueno, pues muchísimas gracias por venir aquí al Colegio Seneca y bueno, muchísimas gracias sobre todo. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.